Bueno, mi nombre es Mario Gabriel Fraire, soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Pertenezco a la escuela primaria número 55, Domingo Faustino Sarmiento, que está ubicada en la ciudad de Rosario. Y el proyecto que quería contar es el de una revista digital, que en realidad se gestó en el año 2019, previo a la pandemia, al ASPO. Surgió como una propuesta de parte de la biblioteca y del equipo directivo, y bueno, se constituyó como una revista digital, que en principio el nombre fue elegido a través de la votación de los propios alumnos, a partir de un listado de títulos sugeridos por parte de ellos mismos. Y el título que quedó fue Sarmiento Kids, o sea, ese fue el título más votado y seleccionado por los alumnos. Como decía, el proyecto surgió previo al aislamiento por la pandemia de COVID-19, pero en el año 2020 y en el 2021, sobre todo en el 2020, lo que sucedió es que a raíz del aislamiento se le dio un mayor énfasis al proyecto, un mayor impulso. Entonces, ahí el año pasado se pudieron editar tres números y este año uno. El primer año se habían editado dos, así que ya se editaron seis números de la revista, cinco regulares, por decirlo de alguna manera, y un número especial dedicado al arte. El objetivo o los objetivos por los cuales se impulsó este proyecto tenían que ver más que nada con darle un espacio a los estudiantes de la escuela para mostrar sus producciones, sus dibujos, sus poesías, relatos, experiencias, fotografías, etc. No hay una directiva así como para ajustarse a ciertos términos, sino que era algo bastante libre para que ellos envíen sus trabajos por mail y después, desde la biblioteca, lo que se hacía con todas esas producciones era recopilarlas, darles... Primero, lo que yo hacía era trabajar con Canva y darle un formato, un diseño, sin ser especialista en la materia, porque no conozco demasiado profundamente el tema, pero bueno, fui investigando y más o menos me manejé con esa herramienta. Y después, con la plataforma digital, la plataforma para crear publicaciones digitales, Xomag o Xomag, no sé muy bien cómo pronunciarlo, le daba ese formato de revista. Y bueno, después se compartía ese link entre los estudiantes, las docentes, como para que ellos pudieran acceder a sus producciones y además sus compañeros, sus compañeras también pudieran acceder a las producciones de los chicos que veían a diario en la escuela. De estos objetivos, bueno, creo que medianamente se logró que los chicos participen gracias al incentivo de parte de las maestras, de los docentes, y me parece que a lo largo de estos tres años se constituyó en un recurso, un órgano, digamos, de válido, interesante para compartir las producciones de los chicos, como decía antes, sin esa idea de, bueno, tenemos que hacer esto porque nos lo pide la seño, o son tareas que nos solicitan los profes, sino que es algo más libre, digamos. Si bien ha habido ejes que por ahí atravesaron en algún momento algunas publicaciones, porque por ejemplo el número especial de arte estuvo muy lindo, porque los estudiantes lo que hicieron fue reproducciones o recreaciones de pinturas famosas, o dibujos siguiendo la estética de alguna corriente pictórica, ya sea el cubismo, surrealismo, impresionismo, realmente las producciones estaban buenas, y me parece que también de parte de los estudiantes habrá sido satisfactorio poder compartir sus producciones con sus pares, con los chicos de su edad. Y, bueno, en cuanto a futuro, yo creo que es un proyecto que más allá de que, bueno, el aislamiento o la pandemia, como en un sentido más duro, como fue el año pasado, ya se va superando, y que, como lo mencioné al principio, no fue un proyecto nacido en el momento de aislamiento, sino previo a él, pero me parece que es un proyecto que estaría bueno que se continúe, porque les permite, como dije antes, a los estudiantes expresarse, mostrar sus producciones, sus trabajos, sus relatos, sus experiencias durante el contexto de aislamiento, había unos hermanitos que subieron, por ejemplo, paso a paso fotografías de cómo sembraron papas, entonces después cómo iban haciendo la planta, cómo eso iba evolucionando, hasta que finalmente cosecharon las papas y se las comieron, qué sé yo, estaba bueno como para mostrar toda esa serie de aprendizajes, no tan dirigidos o direccionados por la actividad docente cotidiana, ¿no? Y, bueno, este proyecto, si bien desde la biblioteca, es que se fue armando la revista y demás, no hubiera sido posible sin la colaboración de las maestras de grado, de las profes de plástica, incluso de gente de los talleres que se editan en la escuela, recuerdo que chicos han mandado fotografías de diferentes partes de la escuela, producto del taller de fotografía, entonces estuvo bueno porque cada cual desde su lugar iba incentivando a los estudiantes para que participen. Así que, bueno, esa es más o menos mi experiencia, o lo que yo quería destacar en cuanto a experiencia de la biblioteca escolar en la que yo trabajo en estos tiempos de aislamiento por la pandemia, ¿no? Gracias por ver el video.